¿Qué pasó? ¿Qué música le pasa a él? No hombre Así trae los bolsones de los ojos, mire Es que me he estado desvelando No, no, a mí usted no me las hace ¿Usted? ¿Vos lo han dado? Tampoco, eh No hombre, ha estado tomando unas clases de yoga Para estar fuerte, para ser el mejor capataz de estas tierras aquí Ahí se ve No hombre, pero mire Yo no sé si ha estado enfermo o qué Si, ha estado bastante enfermo también Ah, con razón entonces Este, usted no sabe nada ya Ya, va que no lo eligieron Ah, ¿usted no lo eligieron? ¿Si o no? Va que no lo eligieron Ah, mire, está esperando Usted tiene al nuevo capataz Aquí lo tiene, ve A los fuertes de mi carro Este perniparejo sirve No, es que no voy a servir para eso Le estoy diciendo Si, lo tiene Pero mire, pero que bueno La verdad, ahorita no soy yo el capatazo Va, va Es que están esperándome a mí todavía Me están esperando Que Don Carlitos eligió a Darwin A Darwin Sí, pero a usted lo están esperando, va Quiere decir que yo creo que ya desde una semana tiene un montón de ropa sucia ahí A usted lo están esperando A Darwin No, a Darwin A Darwin No, tampoco A mí Este Eh Cuando nos presentamos ahí en el caslito Hasta patadas me agarraron Porque Y se dejó Ay, como eran dos contra los mismos Para que no le era más duro Ya, ah pues Y lo quiero poner al tanto de las cosas Sí Sí, porque yo Porque si ella se va a incorporar aquí conmigo Yo lo quiero ponerse Por eso No, por eso Póngame al tanto Porque no me voy a dar con la papaya ahí para adelante Mire, ve Supuestamente Don Carlos El Don Carlos Y el propio Maitrón Supuestamente Una gran devanada A Carpien El Maitrón Perdón Don Carlos Lo ha declarado porque Desaparecido Como que está Ah, entonces Y Se desapareció Y mire pues ¿Qué? Pero ¿Qué pude apreciar ya tanto? Que Maito está vivo Sí Y pero Conmigo ha platicado Y ya hicimos unos tratos allí Y él me va a dar el puesto de Escapatarse No Carmelo Y después pásamelo a mí Y yo me voy a quedar Pero Carlos Antonio Y otra gente no saben Que Carmelo está vivo Carmelo Y yo ahorita Yo a Carmelo me le he hecho El asibre El aguambado Ajá El aguambado No tanto asibre Pero yo me le pasaba Enfrente Él y todo eso Y yo no le he demostrado Ninguno Pero yo sé Y mire pues Me ha hecho Lo que me ha ofrecido Es el puesto Escapatarse Por eso le digo Que aquí en frente Lo tiene Llega pero ni a zorro Ni siquiera a lechuza Ni siquiera Me ha hecho bien pues Hoy se dedica a otra cosa Ademas Así como lo oye Fuente suelte la sopa Pues Es que me hubiera miedo Que es temporal Tampoco Es que fuera fantasma Si hueludo Así como lo oye Es hueludo Es hueludo Es diferente Hoy Ya vas a decir Que todos los dientes Se puso ahora Dientes normales No Pues bien Es que milagros Tampoco No han pasado Milagros No Yo sé Yo sé Yo sé Pero incorporémoslos a la andada Pues O sea Que Como quien dice Usted Ahorita viene Este Vengo como papel En blanco En blanco En blanco En blanco Ajá Vale Porque hoy Si Porque El pueblo Es donde Fuera Y hoy Mi venganza Es El pueblo O Se va a dar Pero es que Hoy Se llegó el día De ella De ella De ella De ella De ella De ella Quien sea Como quiera Me voy a vengar de ella Ellos Supuestamente Dirán Que yo No soy Y aquí ando Por ahí ando vigiando Solo en el monte La mantengo hoy Porque de todas maneras Hoy es mi venganza Hasta el último Y yo dije Que si Me voy a vengar Sea con uno Sea con el otro Por el modo De que hoy Se va a noemí O se va a darwin Y como dije Mi venganza Hoy está Para el último Y como yo Pueda Aquí voy a vigiar Hasta la hora Que ellos pasen ahí Porque cuando estoy vigiando Por allá Quiero ver Por que no me vaya pasando Porque El miedo La venganza Por ahora La vigiando En el monte Porque Mucho de lo que me han hecho Pues Hoy sí Me voy a explicar con ellos Sea con uno Sea con el otro Y por eso ando Que nadie me vaya a ver Porque supuestamente Dirán Que yo estoy murido Pero no Siempre es triste Pero Lo único que tengo que esconderme bastante No 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 por unos medios que yo tengo ahí me di cuenta si lo penqueo y todo pero no lo uso osea esta vivo pues tampoco asi como lo oye que hora de venir verdad ay que me echo que responsabilidad la que tiene verdad del trabajo que tenemos carmelo yo como lo hago pues si pero mire pero mire que tarde viene y no sabe que el trabajo que tenemos nosotros usted que viene tarde ahí venia yo ya mire yo que estoy trabajando ahí ah si escondido estaba trabajando tampoco usted no tiene responsabilidad de nada y no aqui estoy pues pues si pero tarde mirelo ahora pero aqui estoy esta bien entonces viene decidido al trabajo ay porque no pues ustedes venimos con todo wey pues si venimos decididos pues si porque yo lo habíamos con usted si si yo con usted el trato que tenemos del trabajo pero si si hombre yo me agarre la mano para que resulte usted ya como otro pues si porque el trato de nosotros va porque vamos a trabajar bien lo ves que como lo sale el trabajo vamos a trabajar pero ya chulada si o no pues si hombre si 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 yo estoy con usted verdad que estamos trabajando juntos y bien sabe verdad que solo de yo a usted estamos por eso vamos a trabajar porque porque vaya usted ya bien sabe dice que o no se verdad que yo por lo menos estoy morido y a eso a eso queremos llegar y a eso quiero llegar yo pues si entonces verdad usted lo sabe verdad que usted me ha visto ah y usted me conto usted me conto no hasta ahorita le estoy diciendo y porque no me dijo antes ah que como eso no le puede andar diciendo yo no le puede andar diciendo y porque no me esta pidiendo compromiso y que yo confie en usted y ni siquiera me conto a tiempo lo que había pasado pero acuérdese que yo tengo desconfianza ni me conto a tiempo lo que había pasado ni siquiera yo ahorita yo no le hablo porque yo no entiendo oye para allá mire entonces déjeme que platique yo con el entonces va hermano a ver usted no me dijo nada yo me di cuenta por otros medios que usted ya estaba muerto que a su osopa le andaban jalando las orejas que no tampoco Mencho esta muerto yo voy a andar a hacerlo escondido mire usted no me dijo nada Menchito esta muerto no tampoco si pero ya lo vivió Juan tampoco porque mire si mire el puro hueso si mire el puro hueso si mire el puro hueso así es que usted no me este diciendo ay que entiendo lo habían hecho hasta que le tocan las varillitas aquí mire mire el puro hueso es que es que solo unos huesos anda y anda helado y este que le pasa espere ese puro hueso yo estoy desconfiado espere mi puro hueso Bueno, y usted... El puro, el puro, déjelo, déjelo. Mencho. ¿Qué digas? Usted es un gran desconfiado y quiere que yo confíe en usted y ni siquiera me contó. No, pero las condiciones las tenemos entre los dos, vaya, porque yo ya le dije... No, así es de que hoy, si quiere que yo trabaje con usted. Mi amor, hola, 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 hola. La maña mía va a hacer bulla vieja. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Lo que hace que arete aquí es poniendo las palmas. ¿Tenía lo voy a arreglar? Sí. Tiene que ver si usted veía aquí. No, ¿por qué? Aquí lo veo, vea. Ah, yo también te veo. Yo también te veo. Yo también te veo de paja de aquí. Ay, mi amor, ya lo que estábamos en querer. ¿Qué es? Mírense que usted me había jurado. Ay, mi amor, ¿qué es lo que pasa? Mírense que él terminó de pinchar aquí, mamá. Si quieres pique toda la leñita de gas porque ya no acabó. ¿La leñita o la leña? Leñita, mi amor. Me acabó la lengua haciendo una boca. Ah, bueno. Así es. Píquela para untar fuego para más tarde cosecitos. Ah, bueno. ¿Ten igual la nueva cosa? No, creo que hay unos cocidos todavía. No pueden estar desperdiciando, mi amor. Ajá. Es que nosotros no desperdiciamos la pijama. A pesar que gana un poquito más, pero hay que cuidar el dinero. ¿Vos querías aquel baby? Digo, aquí el volado. ¿Cómo? Es que yo no sé por qué me valió la palabra. Pijama, mi amor. Ah, pijama. Sí. La pijama. Ay, qué bueno que el patrón le dio el día de ahora, ¿verdad? No me lo dio. ¿Usted lo tomó? Me dio el día de descanso. Por eso el día de ahora descanso. Ah, miren. Sí, mi amor. Sí, mi amor, pues. Siento que así vamos a disfrutar aquí, casa, mi amor. Siento siempre lo que sea, este. ¿Tú están chiquitas? Sí, claro. ¿Sabes cuánta leña nos faltaba aquí? ¿De acomodar, mi amor? Sí. ¿Esto? Sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, pero... ¿Qué, mi amor? A mí ahí me va cayendo más o menos ahí en el trabajo, pero ahí vamos, pero... Ah, eso es lo bueno. Porque estoy... Pero si me pongo las pilas, me dijo don Carlos. Ajá. ¿De vacío en suelto? Sí. Sí. Ay, qué lindo, mi amor. Y así ya compramos más cosas que necesitamos en el lugar, mi amor. Espérate, mi amor, que... ¿Qué le pasó? Suéñalo para mí. Sí. Sí, mi amor. Así que... Ajá. ¿Te quiero decir algo? Dígame, mi amor. ¿Te acuerdas el té que me hizo aquí a ver? ¿La suegra? ¿Tu madre? ¿Cuál de todos, mi amor? ¿Mi mamá? ¿Cuál era? ¿Dónde? Es de... Sí, de... ¿Qué es el té que me hizo? ¿De cáncer? ¿De piña o de piña? Ah, de piña. Ajá. Sí, mi amor. Me acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué es el té? ¿Cómo pero? Ya es que lo quería decir. Sí. Me ha entrado una ansiedad de tomar. ¿Será? 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 Yo no sé. Yo no puedo decir algo. No, por eso será que serán esos dos. Necesito un té de piña. Fíjate que aquel día que yo venía para la casa. Allí la mía... Allí el de Don Orlando. Allí por donde la mía de la esperanza. Ah, sí, sí, sí. Ya ahí, ajá. ¿La señora que vende fruta? Sí, allí. Este... Vende piñas. Ah, sí. Las piñotas galanas para fresas. Allá de los marangos las carayas a las piñas, todo eso. Las frutas... Sí, sí, sí. No tal vez no vas... Compraste una piña y te traes. ¿Quieres que hayas? Sí. ¿Y el dinero yo voy a traerlo ahí adentro? Mmm, va traerlo ahí adentro. Ahí... ¿Cuánto agarro, mi amor? Ay, yo no sé cuánto ahí... ¿Vale, ahorita voy a agarrar el dinero? Lo que te dejo. Va. Pues sí. Pero sí me lo hacé, amor. Ahí lo voy a agarrar, mi amor. Ah, va, está bien. Sí. Ahí... Ahí mismo le das el dinero. Ah, va. Entonces... Mire, me da ganas de traer este... unos mangos, si hay mangos verdes, porque aquí abajan todos los mangos verdes. ¿Usted no quiere una manzana, si o sea yo? Bien. Vaya para mi amor. Ya vengo, mi amor. Ay, pedo. Ya tengo, viste, chorito. Ya me... Vaya, está bien, mi amor. Ay, mi amor. Ahí teme el cuidado. Sí, bebé. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Tiene cara de ser buenos días todavía. Cuando me llega allá, estoy todo viejo yo de... pegote. Ay, bien, poniendo la cara. Es que es un carrito. Es que yo sí soy mejor. Ni trabajar por él. Pero gran porro tiene. Espérate que yo lo diga allá. Me voy a quitar todo lo que ha hecho. mal. Listo. Y la mujer, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo? ¿Cómo es la gente? Digo yo. La gente... Enfrente de una buena onda. Pero después... Y ese chupotillo viejo, como era conmigo. Si yo hoy... El capa está dándome orden. Viendo que yo gano mejor que él, pues. Pero bien. Yo esto lo voy a arreglar. De una u otra forma lo voy a arreglar. Si ya está. Corajenado. Lo llegar a agarrar ahorita.